Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me quedé completamente quieto, sintiendo que no podía moverme mientras mi esposa de 25 años explicaba por qué me entregaba los papeles del divorcio. Solo pude captar la mitad de lo que dijo. Alan, ¿estás escuchando siquiera? Pareces perdido. Perdón, me distraje por un momento. ¿Qué estabas diciendo? Los términos son sencillos, no hay nada de qué discutir. No estoy pidiendo nada. ¿Entendido? Absolutamente nada. Te quedas con la casa, los coches y todo el dinero en el banco. Firma y todo estará listo en tres meses. Me quedé sin palabras. Mercy y yo habíamos estado casados desde la secundaria. Criamos a nuestras hijas gemelas, Cindy y Sandy, que se fueron a estudiar a la Universidad de Columbia. Teníamos una casa cómoda en las afueras, ambos conducíamos Volvo US y Mercy tenía sus propias tarjetas de crédito y teléfono. Nunca le negué nada, nunca le fui infiel ni la maltraté de ninguna manera. Nunca pareció infeliz ni se quejó de nada. Nunca vi venir esto. Tal vez ese fue el problema. No estaba prestando suficiente atención. Entiendo cómo funciona el divorcio, Mercy, pero ¿puedes al menos decirme por qué? Puede que sea demasiado tarde para cambiar algo, pero quiero entender por qué. Mercy se dejó caer en una silla de la cocina. Estaba claro que no quería hablar al respecto, esperando que solo firmara los papeles y la dejara ir. Solo dame una respuesta rápida, Mercy. ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, Alan. Fuiste el esposo perfecto. A veces desearía que metieras la pata para tener una razón para irme, pero nunca lo hiciste. Críaste muy bien a los niños y los llevaste a la universidad. Siempre me diste todo lo que te pedí, incluso cuando era difícil. Nos conseguiste una casa encantadora, a mis padres realmente les caes bien. No pienses nunca que hiciste algo mal, porque no lo hiciste. Parecía tener alrededor de 45 años. Tenía una piel bonita y su cabello castaño claro lucía perfecto brillando al sol. Corría a menudo, manteniendo su cuerpo tonificado y bronceado. Durante la semana, se vestía de manera informal, pero podía lucir glamorosa cuando quería. Mercy pensaba que era tan perfecta como yo, o al menos eso afirmaba. No podía entender qué estaba pasando realmente. Lo siento, pero esto no tiene sentido. Debe haber una razón. No puedes simplemente decir que está bien y dejarlo así. Tiene que haber algo detrás, Alan. Estoy tratando de manejar esto de una manera que no hiera tus sentimientos ni me haga quedar mal. Dejémoslo así. No, Alan. Encontré a alguien más. Es un desarrollador inmobiliario con un hermoso apartamento con vistas al río y un impresionante Mercedes negro. Es guapo, rico y está completamente enamorado de mí. Siempre has sido, y sigues siendo, un empleado en la tienda de comestibles. No estoy menospreciando tu trabajo, porque siempre has provisto para nosotros y has ganado lo suficiente para mantener a la familia cómoda, pero siempre serás un empleado. Quería algo más que eso. Nunca pensé que cambiarías por mí. Estabas contento con lo que estabas haciendo, y no te vi luchando por más. Me dolió, incluso siendo el gerente del departamento de comestibles. Ella seguía viéndome solo como un empleado. Cuando tuve la oportunidad de avanzar en mi carrera y mudarme, la rechacé para mantener a nuestra familia unida. Y mira cómo resultó. Fue doloroso, pero no pensé que valiera la pena mencionarlo. ¿Este tipo rico y guapo tiene nombre? Clayton Manning. Es el presidente de Keystone Development Company. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Seis meses. ¿Dormiste con él? Mercy se enderezó en su silla. Sus ojos se movieron por la habitación, luego me miró a los ojos. Sí. Estaba tratando de evitar el tema, pero ya que insistes, sí, todavía estábamos casados. Sí, todavía estaba casada. Te fui infiel. Fui infiel. Lo fui. ¿Estás satisfecho ahora? Me quedé allí por un momento. Luego alcancé los papeles del divorcio, los firmé en tres lugares, inicialé dos y se los pasé a través de la mesa. Creo que él es más adecuado para ti. Lo siento por decepcionarte. Me levanté y mientras salía de la habitación, Mercy gritó, no, esa no es la razón. Él no era mejor que tú, sólo diferente. No te atrevas a creer eso, Alan. No te atrevas. Para entonces, ya estaba fuera de la puerta. Estaba tan centrado en mi trabajo y pasatiempos que ni siquiera noté que Mercy gradualmente estaba sacando sus cosas de la casa. Para cuando me entregó los papeles, ya había trasladado la mayoría de su ropa y pertenencias personales al apartamento de Clayton. Dejó cuidadosamente todas las fotos de bodas y familiares para que pudiera disfrutarlas mientras ella estuviera ausente. Cuando regresé a casa, no estaba en ninguna parte. Su Volvo todavía estaba en el camino de entrada y supuse que ya no lo necesitaría. En la mesa de la cocina, dejó un poder notarial para vender la casa y el coche. Pasé el resto de la noche deshaciéndome de la cerveza en el refrigerador. Para entonces, me di cuenta de que el hecho estaba consumado. No había vuelta atrás y de todos modos no quería. Mercy se había ido y se iría a la mañana siguiente. Llamé al trabajo y tomé tres meses de vacaciones atrasadas. Me habían estado molestando para que tomara tiempo libre, así que no hubo problema. Tenía suficientes días de vacaciones y por enfermedad. Llamé rápidamente a las chicas en la escuela y les expliqué brevemente que nos estábamos separando, pero me negué a darles más detalles. Querían llamar a Mercy, pero no tenía su nuevo número de teléfono. Tenía tres meses para reorganizarme y descubrir qué iba a hacer. Desconecté mi línea fija, cambié mi número de celular y cancelé el que tenía Mercy. El concesionario de Volvo me dio el valor del libro azul bajo del coche de Mercy. Tenía un amigo del instituto, Terry, que ahora es corredor de bienes raíces. Aceptó vender la casa sin listarla a un precio bajo y con un rápido acuerdo. Por seguridad, cancelé todas mis tarjetas de crédito y abrí nuevas cuentas bancarias. Cobré mis pólizas de seguro de vida. Era hora de poner las cosas en orden. Recorrí la casa y reuní todo lo que podría pertenecer a mi esposa. Había suficiente material como para llenar tres bolsas de basura. Empaqué las pertenencias personales de las chicas en cajas y las guardé en el armario junto a la casa. Pasé tres horas ordenando las fotos familiares. Puse todas las fotos de las chicas en una caja para ellas. Todas las fotos de Mercy fueron a la papelera. Podría haber sido una tontería, pero no me importaba. El principal problema al que me enfrentaba era la falta de dirección. No tenía idea de lo que haría después de tres meses. ¿Me quedaría aquí o me iría? ¿Seguiría trabajando o encontraría algo nuevo? Tenía dos pasatiempos. Principalmente coleccionaba monedas, especialmente aquellas con una cabeza india. Eran fáciles de coleccionar y estaban fácilmente disponibles. Las compraba y vendía en eBay y lo disfrutaba. Mi otra pasión era el geocaching. Me daba una excusa para salir y hacer ejercicio. A Mercy no le gustaba esta actividad debido a las garrapatas, la yedra venenosa y tener que caminar. No veía cómo podría ganarme la vida haciendo cualquiera de estas actividades. Cuando no estaba ocupado con mis pasatiempos, pasaba tiempo con el Wall Street Journal. Cindy y Sandy me regalaban una suscripción cada año para Navidad. No me interesaban las acciones y bonos, pero leía todo sobre los productos básicos agrícolas. Sabía más sobre azúcar, trigo y maíz que la mayoría de los analistas del mercado. Por supuesto, era solo un pasatiempo. No tenía dinero invertido en ello. Investigué toda la información disponible sobre Keystone Development y Clayton Manning. Terry Davis logró desenterrar más información sobre Clayton y su último proyecto de lo que yo nunca podría. Indagó en algunos detalles con un amigo suyo en un banco local. No podía esperar a ver lo que descubría. Habían pasado semanas y durante todo ese tiempo no había señales de Mercy. Las chicas llamaban todas las semanas, pero tampoco había tenido noticias de su mamá. Sentía que estaban de mi lado, pero Mercy seguía siendo su mamá, así que estoy seguro de que tenían que mostrar algo de apoyo. Hice algunas ventas de garaje y me deshice de un montón de cosas. Dejé suficiente mobiliario en la casa para que todavía se viera bien para los posibles compradores. La foto de Mercy y Clayton apareció en la sección de sociedad del periódico dominical. Estaban en algún mitin político, brindando con vino con personajes importantes locales. Un par de semanas más pasaron. Terry me hizo una oferta muy baja por la casa. Estaba mucho menos que la tasación, pero querían cerrar el trato en 60 días, lo cual me parecía bien. Tenía algunos datos interesantes sobre Clayton y quería hablar al respecto. Acordamos una reunión para almorzar. Pensé que necesitaba salir de la casa por un rato. Podría usar un respiro. I-Mountain era uno de los mejores lugares por aquí para hacer senderismo y geocaching. Desafortunadamente, ya había encontrado todos los geocaches allí, pero había tres hitos en la montaña. Los hitos son estos puntos dispersos por todo el país que los agrimensores y los profesionales inmobiliarios usan para determinar los límites de propiedad. Por lo general, son varillas de metal clavadas en hormigón. Encontrar hitos es como un juego de bonificación para los geocachers hardcore. Hoy, decidí que iba a rastrear los tres hitos en la montaña. Y además de mi GPS, tendría que llevar un detector de metales. Ver un trozo de varilla de refuerzo en el bosque no es precisamente un paseo por el parque, así que podría usar toda la ayuda que pudiera conseguir. El GPS me guiaría lo suficientemente cerca del lugar. I-Mountain era un gran terreno, casi 2.000 acres, y la mayor parte pertenecía al fideicomiso de Tierras Madison. Siempre estaban tratando de expandirse, pero con las urbanizaciones y parques industriales devorando el espacio abierto, dependían de donaciones para seguir adelante. Junto al área de estacionamiento del fideicomiso, había un huerto y una casa de campo en venta con un gran letrero en frente. Una vez estacionado, caminé hacia la cerca junto al huerto solo para echar un vistazo. Se sentía un poco triste pensar que este hermoso lugar pronto podría ser arado para el desarrollo. —¿Estás pensando en comprarlo o solo admirando la vista? —vino una voz desde atrás. Me di la vuelta para ver a un hombre mayor acercándose, vestido con monos y una gorra de Yondir. Me reí. —Si tuviera un millón de dólares, lo agarraría al instante, respondí. Él sonrió de vuelta. —¿Crees que tendrás algún problema para venderlo? —preguntó. —Bueno, tengo a algunas personas interesadas, pero estoy esperando todo lo que puedo, respondí. —¿Por qué es eso? —pregunté. Esperaba que los fideicomisos de Tierras lo adquirieran, pero les faltaba efectivo. Querían conservar los árboles frutales tal como estaban, pero los desarrolladores querían demoler todo. —Creo que sería un verdadero activo para la zona, dije, pero ¿cómo puede el fideicomiso competir con esas grandes empresas? —explicó. —Les ofrecí un trato tentador. A pesar de que está listado por un millón, estoy dispuesto a dejar que lo tengan por 600 mil pesos. Pero parece que no pueden conseguir el efectivo a tiempo. Si no pueden, entonces ese maldito corredor de bienes raíces se apodera de él, gruñó. —Me ha estado acosando cada semana. —Una opción no es un trato hecho, ¿verdad? —pregunté. —No —dijo. Paga mil pesos por la opción de comprarlo más tarde por un millón. Si no puede desembolsar el efectivo, pierde ese dinero. —Es un buen trato para mí, pero no quiero que gane, agregó. Tiene el dinero bloqueado, así que está seguro. El problema es que necesita las seis propiedades para que el trato funcione. Es por eso que está ofreciendo más de lo que vale. —¿Qué pasa si no le vendes la opción? —pregunté. —Estará en serios problemas —dijo el anciano con una risa. —Si no consigue ese lote, todo el trato se desmorona y perderá todo lo que ha invertido, tal vez un millón de dólares. Sus respaldos se retirarán y te quedarás en la estacada. —Te ayudaría si pudiera —dije con simpatía. —Claro —respondió, sonando un poco resignado. Todos dicen eso. Nos echamos a reír de nuevo y me puse en camino. Su mención de quistos despertó mi interés. Los hitos estaban a aproximadamente una milla de distancia, al menos si eras un pájaro volando en línea recta, pero en la montaña se sentía más como dos millas. Encontrar los dos primeros marcadores fue pan comido. Eran los típicos marcadores de agrimensor. Pero el tercero, ese fue otro cuento. Era más antiguo, más difícil de localizar, enterrado bajo años de desechos forestales. Cuando finalmente tropecé con él, descubrí un pequeño monumento de ladrillo con una placa de bronce adjunta. Estaba oculto bajo capas de hojas y tierra. Tomé una foto, pensando que podría valer la pena compartirlo en una revista. Y luego todo cambió. Mientras me alejaba del marcador, mi detector de metales comenzó a sonar. Era débil, pero definitivamente estaba ahí. Me puse los auriculares y empecé a escanear el área cercana. Después de investigar un poco, desenterré una pequeña caja de hierro envuelta en lona empapada en aceite. Estaba oxidada, pero era resistente, con un pesado candado de bronce. Normalmente, hallazgos como este en tierras públicas se consideran tesoros y se entregan a las autoridades. Pero por alguna razón, eso no me pareció correcto. Así que metí la caja en mi bolso y me dirigí a casa. En el camino de regreso, no podía dejar de preguntarme sobre el contenido de mi pequeño hallazgo. ¿Monedas de oro? ¿Documentos históricos de la guerra civil? Las posibilidades eran infinitas, limitadas solo por el tamaño del contenedor. De vuelta en casa, despejé la mesa de la cocina y examiné cuidadosamente mi hallazgo. No quería dañar el candado, pero no veía otra manera de abrirlo. Así que decidí sacrificarlo con mi cortador de pernos. Dentro de la caja, encontré otra capa de lona aceitada y debajo de ella, una docena de centavos. Pero estos no eran solo centavos cualquiera. Eran grandes centavos, que databan de hasta 1793. Sorprendentemente, estaban en una condición notablemente buena, sin corrosión verde. Nunca reclimente coleccioné grandes centavos yo mismo, prefiriendo los centavos de cabeza india por su valor. Sin embargo, recordé un libro que mi abuelo me dejó titulado, Las rarezas del centavo, que profundizaba en los diferentes tipos y variedades de grandes centavos. Encontré el libro aburrido porque no tenía ninguna de las monedas de las que hablaba. Había estado allí sin tocar en mi estante durante casi 30 años, pero esta noche finalmente iba a servir para algo. Me quedé despierto hasta el amanecer, ojeando las páginas con el libro de mi abuelo y una lupa. Usando mi escáner, tomé fotos detalladas de alta resolución de cada moneda. Cada pequeña imperfección en los sellos era cristalina y la condición de cada moneda era evidente. Dormí hasta el mediodía, sintiéndome renovado pero ansioso por ver cómo iban las cosas en el trabajo. Cuando llamé, mencionaron que Bill Williams, uno de los importantes de la empresa, había preguntado por mí. Pero tenía cosas más importantes en mente, así que no me detuve en eso. Conseguir una caja de seguridad en el banco fue el siguiente paso. Después de pasar horas investigando en línea, me quedé boquiabierto al descubrir que mis centavos valían varios millones de dólares, no sólo por su antigüedad sino también por su condición y variedades de sellos. Me di cuenta de por qué los criminales se esforzaban tanto en blanquear dinero. Convertir mis monedas en efectivo no sería pan comido. Durante el desayuno en Job, vi otra foto en el periódico de Mercy y Clayton en la inauguración de una galería de arte. Fue entonces cuando se me ocurrió el siguiente movimiento. Una vez que llegó la caja de seguridad, me puse en contacto con Ion Smart y le pedí que esperara unos días antes de tomar cualquier decisión sobre la tierra. Parecía contento con la solicitud. Luego pasé por la oficina del fideicomiso de tierras para preguntar sobre hacer una donación. Estaban encantados de ayudarme. Con el divorcio final a sólo cuatro semanas de distancia, sentí un sentido de urgencia. El resto del día lo pasé investigando distribuidores de monedas y casas de subastas, buscando señales de problemas. Finalmente, me decidí por Tower y Burns en la ciudad de Nueva York. Parecían capaces de manejar ventas controvertidas discretamente. Programé una cita con ellos para el lunes por la tarde. Para completar el día, llamé a las chicas y organizé almorzar juntos el lunes por la mañana, manteniendo la mañana libre. Cuando llegué a Tower y Burns, me impresionó el moderno y elegante salón de exhibición. Después de dar mi nombre, fui escoltado a una parte menos glamorosa del edificio. Bienvenido a Nueva York, señor Simmons. Escuché que tiene algunas monedas intrigantes que mostrarnos. ¿Es la primera vez que visita la ciudad? Tomé asiento en la silla frente a James Towers. Su rostro me resultaba familiar de los anuncios, pero ahora parecía un poco más mayor. Gracias. Mis hijas van a la Universidad de Columbia, así que he estado aquí antes, pero nunca por negocios. No dudo de su conocimiento sobre monedas, pero ¿tiene alguien en su equipo que sea un experto en monedas de cobre antiguas? Podría ser útil tenerlo aquí, sugerí. No me molesta en absoluto, y creo que es una gran idea, dijo. Se inclinó hacia el intercomunicador en su escritorio. Murray, ¿puedes hacer que Cuxen venga a mi oficina? Maurice Cuxen, quien había escrito varias guías sobre grandes centavos y medios centavos, entró pronto. Se veía más mayor que en sus fotos, pero ¿quién no quiere lucir más joven? Tengo 12 monedas especiales que estoy buscando vender hoy. Espero vender cuatro y quedarme con la quinta para su consideración. Las otras las guardaré por ahora. Si todo va bien hoy, les ofreceré esas también. Sé que suena increíble, pero creo que seis de ellas entrarán en la categoría de censor condicional. El señor Cuxen puede confirmar si estoy en lo correcto o no. Dado que monedas como estas no salen a la venta con frecuencia, pensé que podrían estar interesados, expliqué. ¿De dónde vienen estas monedas? Preguntó James. Me las pasó mi abuelo cuando falleció. No para sembrar dudas, señor Simmons, pero la historia es un poco difícil de creer. Puede mostrarnos. ¿Lo que tiene? Preguntó James. Coloqué cuatro fotos sobre la mesa, cada una mostrando ambos lados de una de las monedas que estaba ofreciendo hoy. Estaban ampliadas unas cinco veces su tamaño real y eran cristalinas. James y Maurice examinaron cada foto cuidadosamente durante varios minutos. Entonces, ¿cuál es su precio inicial para estas cuatro? Preguntó James. Un vistazo rápido a las subastas recientes sugiere que podría obtener alrededor de 1.3 millones de pesos por ellas. Inicialmente pensé en un millón de pesos, pero su cifra no está fuera del ámbito de lo posible, respondí. «Morris realmente sabe lo suyo cuando se trata de peniques», comentó James. «Estoy dispuesto a ofrecer 800 mil pesos por el lote, pero bajo una condición». «¿Qué tipo de condición estamos hablando?», pregunté. «Tengo una carta especial del fideicomiso de tierras sobre la donación de tierras». «Me gustaría que le echara un vistazo, junto con un anuncio del huerto de John Smart», dije, entregándoselos. «Me gustaría que comprara este terreno y lo donara al fideicomiso de tierras de Madison. El precio es de 600 mil pesos. Obtendrá una gran deducción fiscal y ganará algunos puntos de karma serios», agregué. «Denos un momento, por favor», dijo James, haciendo un gesto a Maurice. Se agruparon en el extremo opuesto de la habitación, inmersos en una conversación profunda. Y después de unos minutos, Maurice salió, y James regresó a la mesa. «¿Tienes monedas contigo?», preguntó. «Sí, y tengo una quinta que me gustaría incluir en la mezcla», respondí. El señor Cookson reapareció con una bolsa morada de Crown Royal. «Estamos dispuestos a cumplir tus términos en el trato de la tierra y esperamos que tú hagas lo mismo en el trato de las monedas», dijo, volcando el contenido de la bolsa sobre la mesa. «Era un tesoro de casi 100 monedas, principalmente de oro con algo de plata mezclada». «El valor al pormenor de esta colección es de alrededor de 300 mil pesos», explicó James. «Por varias razones, hemos tenido problemas para venderlas, pero tú no deberías tener ningún problema». «¿Has vendido monedas en eBay antes, verdad?» «Asentí con la cabeza». «Las monedas de tu abuelo deberían volar de los estantes, y ambos salimos ganando», dijo James con un guiño. «Después de pensarlo un poco, estuve de acuerdo». «Entregué los cuatro peniques al señor Towers y sellamos el trato con apretones de manos todo alrededor». «Ahora, señor Simmons, cuéntenos sobre esta quinta moneda», instó James. «Levanté la foto y la describí como el mejor penique de fresa de 1793 que había visto». «Le di una calificación de 8, pero no soy un experto», añadí. Tanto James como Maurice se acercaron, ansiosos por ver la foto. Maurice tenía una gran sonrisa, y James tenía un destello en los ojos. «¿Cuánto?», preguntó James. «La mejor oferta, siempre y cuando puedas descifrar cómo pagarme», respondí. «¿Quieres un poco de café, señor Simmons?», preguntó Leticia, una mujer absolutamente impresionante, al entrar en la habitación. «Claro, negro está bien», respondí. Salieron de la habitación, y aproximadamente 30 minutos después, James regresó con Leticia. «Hola, soy Leticia Roseberg». «¿Tiene pasaporte, señor Simmons?», preguntó con una voz profunda pero femenina. «Sí, lo tengo», respondí. «Perfecto. Nos dirigiremos al JFK en breve para abrir una nueva cuenta bancaria offshore para usted». «¿Tiene algo para el señor Towers?», continuó. «Entregué el penique de fresa de 1793, y James prácticamente se iluminó de emoción. Gracias, gracias», exclamó mientras salía de la habitación. «Nunca llegamos a un acuerdo sobre el precio, pero Towers estaba interesado. En esas siete monedas». El señor Towers aceptó quedarse con la pequeña bolsa de monedas hasta que regresara, y antes de darme cuenta, Leticia y yo estábamos sentados en un avión rumbo a las Islas Caimán. Ella no dijo mucho durante el vuelo. Cuando aterrizamos, los fotógrafos estaban clamando por tomarle una foto. Parecía irritada y divertida a la vez por la atención. Yo estaba completamente perdido sobre porque era una celebridad. Era la primera vez que volaba en primera clase, y pasó volando. Un brillante mini ISV amarillo nos esperaba en la terminal. Leticia no perdió tiempo en subirse al asiento del conductor, luciendo sus piernas bronceadas en el proceso. No pude evitar echarle miradas furtivas, sintiéndome un poco nervioso. Parecía encontrar divertida mi incomodidad. Veinte minutos después, llegamos a un condominio de tamaño mediano que Leticia poseía. Ella era dueña de todo el edificio pero usaba el último piso como su espacio personal. «¿Quieres algo, señor Simmons?», preguntó mientras salía de la habitación. Verla irse fue igual de cautivador que verla en la terminal. No suelo derretirme por las mujeres, pero Leticia Roseberg era cautivadora. Salimos a un pequeño balcón con vistas al océano. Era impresionante, pero el viento era un poco molesto para mi gusto. Probablemente ella estaba tratando de impresionarme con los lujosos alrededores, pero mi mente estaba más en la nueva cuenta bancaria. «No eres mucho de hablar, señor Simmons». «¿No tienes preguntas?», preguntó. «Me parece extraño que alguien de tu estatura beba cerveza de una botella», comenté. «Imagino que preferirías champán o martinis». «Normalmente pienso que es mejor esperar, pero supongo que podrías decirme por qué tuvimos que venir aquí para abrir una cuenta bancaria», agregué. «Es un lugar simple y seguro para guardar tu efectivo». «Creo que te servirá bien», respondió. «Después de todo, tienes siete monedas más, eso aún». «Parece excesivo», admití. «Para mi alivio, volvimos adentro, lejos del viento». «¿Puedes manejar esto?», Letty preguntó de repente, tomándome por sorpresa. «Te traje aquí para ser yo misma por unos días». Su comentario inesperado me sacó una sonrisa. Sabía que estaba bromeando, pero fue un momento divertido de todos modos. Tenía un gran sentido del humor, lucía impresionante y tenía una fortuna. ¿Qué más podría pedir un tipo? Si tan solo tuviera una década menos, burlarse de un viejo no servirá de nada», bromeé, y ambos nos reímos de la situación. «Vamos, señor Simons, vayamos a buscar unas langostas frescas para la cena», sugirió, y nos terminamos nuestras botellas antes de salir por la puerta. El restaurante era fantástico, pero el vino que eligió la anfitriona no me sentó bien. Traté de ser educado al respecto, pero mi malestar debió ser obvio. «¿Qué pasa con el vino, señor Simons?», preguntó. «Lo siento, es solo un reflejo. Cuando tenía 18 años, me enfermé con un vino blanco barato, y desde entonces, el olor o el sabor me dan náuseas», expliqué. «Pero no te preocupes, es buen vino». Unos minutos después, teníamos dos botellas de cerveza fresca. Extrañamente, no hubo mucha conversación durante la comida. Al final, cada uno tuvo una porción de tarta de lima y sorbieron café. «Entonces, cuéntame sobre ti». «¿Estás casado? ¿Tienes hijos?». «¿Qué haces para ganarte la vida?», preguntó ella, ansiosa por saber más sobre mí. «Tenemos toda la noche, y tengo curiosidad sobre cómo terminamos aquí», añadió. «Eso son muchas preguntas», reí. «Tengo dos hijas, ambas estudiando algo relacionado con la Banca Internacional en la Universidad de Columbia. Para ser honesto, no estoy seguro de que están estudiando exactamente, solo pago las cuentas». «Eso es fascinante. De hecho, tengo una maestría de Columbia y ocasionalmente doy conferencias allí». «He conocido a ambas de mis hijas», continué. «¿Las viste esta mañana?», preguntó. «Tuvimos almuerzo juntos». «No están muy contentas cuando las hago faltar a clase», respondí con una sonrisa. «Debes haber atado el nudo temprano si tienes dos hijas en la universidad», observó. «Sí, suena como una línea de una película», reí. «Me sentía a gusto con esta belleza mediterránea». «Podría haber hablado con ella durante horas». «En cuanto a mí, actualmente estoy separado de mi esposa». «Es una palabra extraña de usar», admití. «Me dejó por algún tipo adinerado». «Probablemente esté metido en la construcción de centros comerciales o complejos empresariales, dado su auto lujoso y gran apartamento», dije. «Ella ha decidido seguir adelante y el divorcio debería finalizarse en unas cuatro semanas». «Esa es una excusa débil para terminar un buen matrimonio», comentó con simpatía. «Sí, pensé que todo estaba bien hasta que conoció a este tipo. Supongo que nunca estuvo contenta con mi elección de carrera. Tuve oportunidades de ascender, pero ella no quería ceder». «No estaba emocionado al respecto, pero pensé que era necesario para salvar el matrimonio». «Ahora, simplemente me siento vacío». «¿Y tú?», pregunté, volviendo el foco hacia ella. Hubo un momento de silencio. «Como le dices a una mujer hermosa, rica y exitosa que eres gerente de un supermercado», notó mi incomodidad y respondió en consecuencia, diciendo, «No es gran cosa, podemos hablar de eso más tarde». «No, está bien». «No me avergüenza lo que hago», le aseguré. «Es solo que ser gerente de un supermercado no es exactamente un trabajo glamoroso que impresione a las damas». «A mis hijas no les importa, pero mi esposa a menudo convenientemente olvidaba mencionarlo en las conversaciones». Podía ver que le molestaba. «¿Disfrutas tu trabajo?», preguntó. «Sí, y se me da bastante bien», respondí mientras el camarero traía más café y limpiaba la mesa. «Señor Simmons, sé que apenas nos acabamos de conocer, pero creo que las primeras impresiones son importantes». «¿Cuál es tu primera impresión de mí?», preguntó. Su pregunta me puso en un aprieto. Si le dijera lo que realmente pensaba, podría alejarla, pero si intentaba halagarla, se daría cuenta enseguida y pensarían que no era sincero. «¿Qué debería hacer?». «En resumen, te veo como hermosa, inteligente, educada y segura de ti misma», dije, notando una ligera sonrisa en su rostro mientras inclinaba la cabeza hacia abajo y me miraba. «Esperaba honestidad», admitió. «Lo siento, pero estábamos teniendo una velada tan agradable, no quería arruinarlo, me disculpé». «¿Realmente tienes tan baja opinión de mí?», cuestionó, su tono volviéndose serio. «Quizás por eso tu esposa te dejó por otro hombre». «Si no siempre hubieras intentado complacerla, tu matrimonio habría sido más fuerte, sus palabras dolieron, pero tuve que admitir que había algo de verdad en ellas. Usas tu belleza y encantó para conseguir lo que quieres. Estás acostumbrada a salirte con la tuya y percibo un poco de actitud mimada. Juegas con los hombres pero temes el compromiso. Sin embargo, pareces tener habilidad con el dinero, sabiendo cómo gastar e invertir sabiamente. Si no estuvieras tan centrada en demostrar que eres igual a cualquier hombre, en realidad podría ser una buena madre», dije, sintiéndome incómodo pero también un poco irritado por su comentario anterior sobre mi matrimonio. «Por un momento, simplemente nos quedamos allí en silencio, mirándonos el uno al otro. ¿Realmente crees que sería una buena madre?», preguntó, su tono suavizándose. De repente, la tensión se relajó y el ambiente se aligeró mientras volvíamos al condominio. Mi noche con Leticia Rosberg, supuesta esclava de cama, resultó ser bastante aburrida. «Es difícil intimar cuando estás en dormitorios separados, pero eso me pareció bien porque de todos modos no esperaba nada». A la mañana siguiente, me desperté para encontrar un desayuno de frutas, pasteles y café caliente esperándome, junto con una copia del Wall Street Journal. El viento había amainado y disfruté de un momento de relajación en el balcón con vista al Caribe. Definitivamente podría acostumbrarme a esto. Unos 20 minutos después, Leticia se unió a mí, robándome parte del periódico de manera juguetona mientras se acomodaba. Nos quedamos allí en silencio, absortos en nuestra lectura y disfrutando del café, como si fuera una rutina que hubiéramos estado haciendo durante siglos. A pesar de conocerla solo desde hacía menos de un día, todo se sentía tan natural y fácil con ella. «Lo siento, parece que mi teléfono no funciona aquí, y realmente quiero llamar a mis hijas», mencioné. Sin dudarlo, Leticia me ofreció su teléfono celular. «Oye, Cindy, soy papá. ¿Dónde estás?». «¿Está todo bien?», pregunté ansioso. El celular mostraba que estaba en Londres. «Papá, estoy en las Islas Caimán, y todo está bien. Estoy quedándome con una amiga. Tuve que pedir prestado su teléfono para llamarte porque el mío está fallando», explicó Cindy. «Mostraron una foto tuya en la televisión anoche subiendo a un avión con Leticia Rousberg. «¿Qué está pasando?», insistí. «Esa es la amiga de la que te hablé». «¿Cuál es el problema?», respondió Cindy. «¿Por qué estás con ella?». «Debes tener cuidado, Cindy». «Leticia Rousberg es una tiburón, es despiadada», advertí, mientras Leticia pasaba con la bandeja del desayuno desde el balcón. «La presenté. Esta es Cindy, mi hija. Está en Nueva York». Cindy me escuchó mencionar el nombre de Leticia y soltó un gemido por teléfono. Pude escucharla a ella y a su hermana Sandy discutiendo algo rápidamente al otro lado de la línea. «¿Por qué estás allí? ¿Cómo la conoces? ¿Cuándo vas a volver a casa?» Cindy me bombardeó con preguntas antes de que pudiera responder. Leticia ya estaba extendiendo la mano para tomar el teléfono. «Hola, Cindy, soy Leticia. Tu papá me habló de ti y de tu hermana. Estaré en Nueva York mañana y me encantaría almorzar con ambas. ¿Dónde las puedo recoger?». Por supuesto, no pude escuchar la respuesta de Cindy desde mi extremo de la conversación. «Está bien, Cindy, hablamos más tarde». «Adiós», dijo Leticia, devolviéndome mi teléfono celular. «Tu hija se despidió. Parece que vamos a almorzar mañana. Me comportaré lo mejor posible, incluso si piensas que soy un tiburón», se rió, yendo hacia su habitación. Una hora después, nos encontramos en el banco de la Reserva Federal de las Islas Caimán. Con Leticia como guía, configuré mi primera cuenta bancaria offshore. Veinte minutos más tarde, vi que mi nueva cuenta había sido acreditada con cuatro millones de pesos de Towers and Burns. Parecía un precio justo por 215 peniques. Después de nuestra comida, ella organizó que un amigo nos llevara a alimentar a las mantarrayas. Durante la cena, me informé sobre su trabajo en Towers and Burns y descubrí que en realidad posee el 60% de la empresa. «Entonces, ¿qué más puedes decirme sobre ti?», pregunté, sintiéndome un poco avergonzado por mi falta de conocimiento sobre ella. «Nací y crecí en Londres. Mi papá es sirio y mi mamá turca. Tengo un MBA de la Universidad de Columbia. En cuanto a relaciones, he estado comprometida dos veces, pero no he tenido nada serio en más de tres años. He aprendido a no confiar en los hombres que muestran interés en mí. Llámalo cinismo, pero a menudo siento que tienen motivos ocultos», compartió. «Es lamentable», respondí, sintiendo un pinchazo de simpatía. Esperaba un viaje de regreso al condominio. «¿Significa eso que no confías en mí, gran idiota?», bromeó. «Lo siento si parecí insensible, no fue mi intención. Es solo que me resulta difícil relacionarme, me disculpé, sintiéndome un poco avergonzado. De acuerdo, Letún, solo relájate. Tenemos una fiesta a la que asistir», cambió de tema, llevando la conversación hacia temas más ligeros. «Más tarde esa noche, nos encontramos en una fiesta de cóctel en un hotel prestigioso. Ella era el centro de atención, todos tratándola como realeza. Yo, por otro lado, traté de mezclarme con el fondo lo mejor que pude, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa de calle de Nueva York. Inicialmente, Leticia se sintió obligada a quedarse a mi lado, pero la animé a que se divirtiera y me dejara fundirme en el paisaje donde me sentía más cómodo. Sin embargo, ella seguía chequeándome durante toda la noche. Terminé entablando conversación con un par de caballeros hispanos, ganaderos de Argentina. Nuestra discusión comenzó con fútbol y eventualmente derivó en pesca. A pesar de mi conocimiento limitado sobre los temas, traté de seguir el ritmo, mayormente asintiendo y sonriendo. Luego el tema cambió a inversiones cuando Ramón York mencionó su interés en el trigo de invierno. Escuché atentamente mientras explicaba sus planes de inversión, aunque no pude evitar preguntarme cómo alguien con su aparente riqueza podría invertir en algo sobre lo que parecía saber tan poco. Mi rostro de póker se deslizó, revelando mi confusión. Fusión, señor Simmons, su expresión me dice que no está de acuerdo con la idea de invertir en trigo de invierno, observó Ramón, tomándome desprevenido. Lo siento, Ramón, en realidad no soy muy hábil cuando se trata de inversiones, y este tema está un poco más allá de mi experiencia, admití, optando por un trato de primer nombre para aliviar mi malestar. Pero tengo la sensación de que tienes algunas ideas al respecto, insistió Ramón, atrapándome para que compartiera mi opinión. Sintiéndome acorralado, reuní una débil sonrisa. Creo que necesito otra copa, desvié, ganándome algo de tiempo. Durante la siguiente hora, escuché mientras un verdulero de Alabama elaboraba sobre el prometedor cultivo de trigo de invierno en Alberta y Saskatchewan, contrarrestando la mala cosecha en los estados. Su explicación fue detallada, pero mi mente luchaba por mantenerse al día con las complejidades de la discusión. Justo cuando estaba quedándome sin comentarios ingeniosos, Leticia vino a rescatarme, llevándome lejos de la intensa conversación. Mientras nos alejábamos, me cuestionó sobre el giro inesperado de los eventos. ¿Qué fue eso, Alan? Estábamos hablando de comida, de abarrotes, comentó con un toque de diversión, mostrando una pequeña sonrisa en mi dirección. A la mañana siguiente, volvimos a Nueva York, donde una multitud de fotógrafos esperaba la llegada de Leticia. Un mensajero de Towers and Burns me entregó un paquete que contenía las monedas que había dejado atrás. Después de despedirme de Leticia, me dirigí a la terminal de trenes de cercanías, rumbo a Huntsville. Los trámites de divorcio y la venta de la casa se desarrollaron según lo planeado. Bill Williams de la oficina principal me había dejado varios mensajes instándome a considerar mudarme a la sede de la empresa en Nueva York. Esta vez, accedí. Y Huntsmother también se puso en contacto, solicitando una reunión de almuerzo en el trabajo. Me escondí en mi casillero, despidiéndome de mis colegas mientras me preparaba para mi próxima mudanza. Una foto en el periódico llamó mi atención, mostrando a Clayton y Mercy en una barbacoa de un político local, luciendo como la pareja ideal. Con tres semanas restantes, dediqué un día completo a escanear e identificar las monedas del bolso que había traído de Nueva York, decidido a sacarles el máximo provecho. Decidí listarlas en eBay en cuanto tuviera la oportunidad. Siempre y cuando no se encontraran con personajes poco recomendables, todo debería ir bien. Me llevó todo un día preparar esos anuncios de monedas, junto con todos los sobres y etiquetas para el envío. Todo el efectivo fluyó hacia mi cuenta de PayPal y desde allí se dirigió a mi nuevo Bank of Sore. Con el fin de semana por delante, finalmente tenía algo de tiempo para relajarme. Mi almuerzo del viernes con Ionesmar fue algo especial. Parecía emocionado de que Clayton se hubiera involucrado, pero no estaba muy contento de que yo no obtuviera nada del trato. Tratar de explicárselo habría sido un verdadero dolor de cabeza. El almuerzo transcurrió sin problemas, y al despedirse, me entregó los títulos de cinco acres de tierra en las afueras de la ciudad. Parece que las buenas acciones sí reciben recompensa. Poco después de separarme de Ion, mi teléfono celular vibró. Cindy y Sandy aterrizarían en Nashville en un par de horas, dándome mucho tiempo para recogerlas. Optaron por Nashville porque el costo del pasaje aéreo era mucho más barato que volar a un Tzvile y estaban cuidando su dinero. Fue muy fácil llegar allí y recogerlas. Cindy no podía esperar para hablar sobre LSH, el auditorio estaba lleno con más de 300 estudiantes para un curso avanzado de finanzas corporativas. En medio de la clase, el profesor se detuvo para presentar a Leticia a la clase, y ella entró como si fuera la dueña del lugar. Después de dirigirse a la clase durante unos 10 minutos, invitó a dos estudiantes a almorzar en el Hotel Western. Pueden imaginar nuestro SOC cuando mencionó nuestros nombres. Entonces, ¿les gustó ella? Pregunté mientras íbamos por el camino. Es increíble, papá. ¿Cómo demonios lograste conocerla? Cindy soltó incrédula. Bueno, mencionó que estaba en busca de un asistente personal, y supongo que encajé en el perfil, bromeé, ganándome un codazo de Sandy. Eso no es gracioso, papá. Pórtate en serio, la reprendió. Está bien, ¿de qué hablaron ustedes durante el almuerzo? Pregunté, llevando la conversación de nuevo. Ella estaba interesada en nuestras clases y trabajos. Sandy respondió con una ligera risa. Y tenía un montón de preguntas sobre ti. Ambas sentimos que está interesada en algo más que solo ser amigas, agregó Cindy con una sonrisa pícara. Pero, ¿por qué tú, papá? Ella podría elegir a cualquier chico, reflexionó Sandy, frunciendo el seño. Sí, piénsalo. Desde nuestro punto de vista, eres un buen partido. Pero Leticia Rosberg no te conoce como nosotras. Recuerda, ni siquiera mamá parecía conocerte tan bien, intervino Cindy, su tono volviéndose serio. El aire entre nosotros se volvió pesado después de mi comentario involuntario sobre su madre. No había querido agriar el ambiente o volverlas en su contra. Me disculpé, sintiendo el peso de mis palabras. Tu mamá es una joya, y no debería haber dicho eso. No te preocupes, papá. Lo entendemos más de lo que te das cuenta, me tranquilizó Cindy con una sonrisa gentil. Viajamos en silencio por un rato hasta que, justo cuando cruzamos a Alabama, el teléfono de Sandy se iluminó con una llamada. Oye, sí, llegamos hace una hora. Bien. No puedo creerlo. Eso es increíble. Pasaré el mensaje. Gracias por el aviso. Nos vemos luego. Adiós, Sandy dijo, terminando la llamada con una sonrisa. Mirando por el espejo retrovisor, vi a Sandy dándole un pulgar arriba a Cindy. ¿De qué se trata eso? Pregunté, curioso, inclinándome sobre el asiento delantero. Sandy reveló la noticia. Adivina qué, papá. Leticia va a Huntsville el martes por la mañana. Espera que tú pagues la noche y sirvas el desayuno en la cama, exclamó. Me sentí halagado por la noticia, pero también presionado por Leticia y ahora mis hijas. Todo sonaba fantástico y esperaba estar a la altura del desafío, no sólo para esta cosa en particular. El fin de semana con las chicas transcurrió sin problemas. Pasaron el sábado por la tarde con su mamá, pero Clayton no apareció. Les pedí que no mencionaran a Leticia. Ordenamos todas las cosas que querían dejar en la casa, y para cuando se fueron, todo estaba arreglado. Hice una promesa en el viaje de regreso a Nashville, me hicieron jurar que intentaría llevarme bien con Leticia. Cuando pregunté qué querían decir, Cindy intervino, sólo no la molestes. Tan simple como eso. Estaban emocionadas por mi mudanza a la ciudad, pero aún no podía entender qué quería Leticia de un viejo que ni siquiera tenía un traje Armani en casa. Me relajé con una cerveza y el periódico del domingo. No había fotos de Mercy y Clayton esta semana, pero había un artículo sobre Quiston Development encontrando problemas con el financiamiento local. Los futuros de trigo de invierno estaban cayendo en picada en valor, lo que despertó mi interés. Llamé a Terry Davis y lo invité. No fue un almuerzo elegante, pero un par de cervezas frías y una charla harían el truco. Clayton Manning tenía un pasado cuestionable, por decirlo menos. Había estado en una montaña rusa de riqueza y deudas, esquivando a creedores y amigos que le prestaban dinero. Su último proyecto estaba yendo cuesta abajo y las personas que lo respaldaron estaban desapareciendo en el aire. No creo que la cerveza haya sabido tan dulce nunca antes. El lunes por la mañana resultó mejor de lo esperado. Las monedas que puse en subasta alcanzaron un mejor precio de lo que había imaginado. El tasador estimó el valor de las monedas en alrededor de 300 mil pesos. No parecía que alcanzarían tanto, pero fácilmente podrían haber superado los 200 mil pesos en poco más de dos semanas. Seré un pájaro libre, si me preguntan. Hace tres meses habría pensado que era una pesadilla, pero hoy lo espero con ansias. Los compradores de la casa habían concretado el financiamiento y estaban listos para cerrar el trato. Me pareció gracioso lo cómoda que se sentía Mercy con Clayton, que no necesitaba nada de nuestras cosas compartidas. Me pregunté si se daría cuenta de lo incierto que era su futuro. A las tres tuve una reunión con los compradores de la casa. Un gordo cheque de 200 mil pesos fue directamente a mi cuenta offshore. No tuvieron reparos en que me quedara en la casa otra semana. Funcionó para ambos. A la mañana siguiente, recibí una llamada antes de tomar mi café matutino. Un llamante desconocido me informó oficialmente que la señorita Rosberg aterrizaría a las 10.45 am en el vuelo Delta 724. Llegué 30 minutos antes, sintiéndome un poco nervioso. Algunos paparazzi se enteraron de su casa y estaban acampando afuera de la terminal. Hice lo posible por pasar desapercibido. Estacioné en el estacionamiento a corto plazo, no esperaba todo este alboroto. En lugar de esperar a que la recogiera, optó por caminar junto a mí detrás del auto. Naturalmente, los fotógrafos anotaron mi placa de matrícula y el gato salió del saco. No estoy acostumbrado a todo este alboroto, pero Leticia parecía imperturbable por ello. Incluso me pidió disculpas por ello en nuestro camino a casa. No pude evitar recordar cómo, al bajar del avión, tuve la urgencia de plantarle un beso. Viejo tonto, me sentí avergonzado por el vacío de la casa. Durante los últimos meses, me deshice de todo lo que pude. Las únicas cosas que quedaban eran las esenciales que el nuevo propietario acordó hacerse cargo. Una vez que me fui, mis invitados encontraron divertidos mis intentos de disculpa. No quedaba ni una amiga en la casa, así que pasamos por Taco Bell para comer algo rápido. Por su elección, le prometí unas costillas Dreamland para la cena. Fue refrescante estar con una mujer con buen apetito. Leticia, estoy contento de que estés aquí, pero estoy un poco confundido, confesé. Pensé que volverías a tu rutina habitual. Esto es negocio, tonto, respondió con una risita. Oí que te mudarás a Nueva York la próxima semana. Necesitarás un lugar donde quedarte, y tengo una habitación de sobra. Estoy aquí para ayudarte a empacar. Un camión de mudanzas pasará mañana por la mañana para llevar cualquier cosa que no puedas meter en el auto. Solo no traigas muebles, por favor. ¿Cómo te enteraste de que me estoy mudando? Pregunté, genuinamente sorprendido. Eso es solo lo mío, respondió casualmente. Presto atención a los detalles pequeños, y las cosas grandes suelen encajar. Suena como un montón de tonterías, dije, tratando de sonar juguetón. ¿Estás en connivencia con mis hijas o algo así? Intenté mostrar una sonrisa inocente, pero seamos sinceros, es difícil para un viejo como yo parecer astuto. Su oferta me tomó por sorpresa, pero no pude encontrar una sola razón para rechazarla. Por supuesto, vamos a conseguir algunas cajas y comenzamos a empacar, acordé. Había imaginado que se sentiría más cómoda en una elegante sala de juntas o en un banco lujoso, pero parecía contenta simplemente charlando conmigo. Aún así, no pude quitarme la ligera incomodidad debido a nuestra diferencia de edad. Mientras ordenábamos mis pertenencias, terminamos tirando más cosas de las que conservamos. Tenía fuertes opiniones sobre mi armario, y no se dio a pesar de mis súplicas de clemencia. Prometió llevarme de compras para algunas prendas decentes una vez que me estableciera en Nueva York. Una vez que terminamos de empacar, había más cajas de las que cabían en mi auto, pero no lo suficiente para un camión de mudanzas. Esperaba que ella hubiera organizado un camión pequeño. Aparté mi computadora portátil y una pequeña impresora de inyección de tinta para verificar una subasta en eBay. Estábamos a punto de sentarnos a cenar cuando surgió otra sorpresa. Una camioneta de reparto se detuvo frente a la casa. Leticia y yo observamos mientras el conductor, vestido elegantemente, bajaba con una tabla de notas. —¿Es usted Alan Simmons? —preguntó. —Tengo una entrega para usted. —¿Dónde la quiere? —¿Qué demonios es esto? —murmuré, desconcertado. —Es de parte del señor Raymond Jordan —explicó el conductor. —¿Tiene espacio en el garaje? —El lugar donde solía estar el Volvo de Mercy ahora estaba vacío. Señalé en esa dirección y asentí. Sorprendí a Leticia cubriéndose la boca, tratando de contener la risa. —Supongo que encontró divertida mi confusión. Cinco minutos después, estaba mirando un elegante auto deportivo naranja estacionado junto a mi antiguo Volvo. —¿Qué diablos es esto? —exclamé con un toque de orgullo. El mensajero declaró que este año es un modelo 2028 Lamborghini Gallardo Spider Superleguera. —¿No es una belleza? —Leticia apenas podía contener sus risitas. No estaba armando un escándalo, pero estaba claro que se estaba divirtiendo mucho. Firmé la entrega y observé al mensajero marcharse con su atuendo elegante. No tenía ni idea de qué haría con mi nuevo regalo, pero una cosa era segura, no lo llevaría hasta Nueva York. Esta chica graciosa podría quedarse con sus ruedas de lujo. Mi invitada aún tenía una sonrisa en su rostro mientras nos alejábamos. Pedí una parrilla completa de costillas y un par de cervezas. —¿Estás aquí para contarme sobre el trato con el auto? —pregunté, curioso. Ramón estaba muy interesado en el trigo de invierno. Todos pensaban que estaba loco cuando los precios empezaron a caer, pero él duplicó los contratos y en menos de una semana ganó más de 40 millones de pesos, explicó. Estaba contento con el dinero, pero los elogios por su inteligente movimiento lo hicieron aún más feliz. —Bueno, por Ramón. Espero que no haya mencionado mi nombre, comenté. Aparentemente, quería darte crédito, pero solo si estabas de acuerdo. Me agradeció por traerte a la fiesta y quería tu dirección. Aunque no sabía que planeaba hacer eso, dijo. Mientras llegaban las costillas, vi a Leticia sumergir algunas en salsa tabasco antes de comenzar a comer. —Hombre, adoro a esa chica. —¿Sabes que voy a devolver esto mañana, verdad? Pregunté. Eso es lo que pensé. No te preocupes. Ramón no se ofenderá. Habría ofrecido el dinero directamente, pero probablemente pensó que lo rechazarías. Así te sentirías más obligado a quedártelo. Tuvimos que pedir cervezas extras por todo ese tabasco. Me sentía bien y no quería que la noche terminara. En ese momento, habría dado cualquier cosa por pasar la noche con esta hermosa joven. Envidiaba a esos tipos suaves y encantadores que podían seducir a cualquier chica en un instante. Todo lo que podía esperar era un beso de buenas noches. No podíamos charlar toda la noche. Así que, eventualmente, tuve que irme a casa. La mañana siguiente fue fantástica. Resulta que toda mi preocupación fue en vano. Tan pronto como entramos en la casa, Leticia tomó mi mano y me llevó al dormitorio. Siendo el caballero que soy, me aseguré de atender primero a sus necesidades y, a cambio, fui tratado con la mejor noche de pasión de mi vida aislada. El desayuno en la cama fue sencillo. Jugo, café y danés. Lo siento, es lo mejor que puedo hacer bajo las circunstancias, me disculpé. Es perfecto, me aseguró, aunque comer en una bandeja en la cama no es tan cómodo como parece. Después de algunas risas y ajustes, nos trasladamos a la cocina. El desayuno en la cama suena más elegante de lo que realmente es, se rió Leticia. Para no arruinar el ambiente, pero tengo curiosidad, ¿por qué tú? No tengo mucho que ofrecer, y te mereces a alguien genial. He sido quemada por amantes astutos y encantadores antes. No caeré en eso de nuevo, explicó. Lo entiendo. Te gusta que no sea un jugador o un idiota, respondí. A ella le pareció divertido y se rió. Alan, me impresionó tu trato con James en Nueva York, dijo. Solo vendí algunas monedas, nada importante, encogí los hombros. Encontré intrigante tu plan de comprar terrenos en fideicomiso, continuó. ¿Yo, un filántropo? No del todo. Me veo a mí mismo como un tipo astuto que aprovechó una situación única para fastidiar al amante de su esposa, sonreí. Ella rió ante eso, y yo no pude evitar sonreír también. Me impresionaba su inteligencia y cómo la mantenía bien oculta. ¿Fue eso un error por mi parte? No, Alan, eso fue brillante, me aseguró. Su curiosidad por mí estaba despertada y quería aprender más. No podía saber lo que estaba tramando en Nueva York, protesté. Es cierto. Cuando me enteré más tarde, admitió, me estabas vigilando, ¿verdad? Me di cuenta. No soy ingenua, agregó. Admito que el impulso a mi autoestima se sintió bien. Desafortunadamente, Leticia tenía un vuelo temprano de regreso a Nueva York. Despedirse fue difícil. Sin embargo, ella me dejó sintiéndome contento e incluso me confió la llave de su apartamento. El concesionario no pudo recoger el Lamborghini hasta el día siguiente, pero eso estaba bien porque no tenía intención de conducirlo. Los mudadores llegaron con un camión pequeño para transportar mis pertenencias a Nueva York. Terry Davis llamó con noticias preocupantes sobre los problemas financieros de Keystone Developments. Clayton había perdido la mayoría de sus inversores casi de la noche a la mañana y circulaban rumores sobre fondos desaparecidos. Esa noche, mi casi exesposa hizo una visita sorpresa. Así que, ¿a qué debo esta inesperada alegría? Pregunté. Necesito hablar contigo sobre algunas cosas, respondió. Me voy en unos días, pero te ayudaré en todo lo que pueda. Al notar la ausencia de mi antiguo Volvo, Mercy preguntó por el auto naranja en el garaje. Lo siento, Mercy, vendí el Volvo de vuelta al concesionario después de que dijiste que no lo querías. En cuanto al auto naranja, fue un regalo, pero planeo devolverlo mañana, expliqué. Mercy se sorprendió por este término de afecto, curiosa sobre el costoso regalo. Especuló si venía de mi nueva novia. No, fue un gesto de gratitud de un ganadero al que ayudé, aclare. Cuando la conversación cambió, Mercy vaciló antes de preguntar sobre el dinero de la venta de la casa. Se fue todo, admití. Dijiste que no querías nada, así que usé el dinero para preparar mi nuevo apartamento para la mudanza. Mercy parecía desconcertada, pero aceptó la explicación. Cuando le preguntaron sobre mi destino, revelé mi próxima mudanza a Nueva York por un nuevo trabajo y un aumento significativo. Sin embargo, opté por no mencionar mi plan de vivir con Leticia. Tampoco planeaba revelar sobre la cuenta bancaria en las Islas Caimán. Nunca mencionaste qué pasó con el apartamento, preguntó. Simplemente estaba alquilado. El contrato expiró y el propietario no quiso renovarlo, aclaré. Así que, ¿dónde vives ahora?, preguntó más. Nos estamos quedando en el Olidayín hasta que Clayton nos encuentre un nuevo lugar, le informé. Ahora lo entiendo, comenté, entendiendo los motivos de Mercy para querer mudarse a nuestra antigua casa. Parecía un poco confundida. Ya veo, respondió, pareciendo insegura. Era evidente que necesitaba ayuda, pero vacilaba en pedirla. Cuando la conversación se detuvo, ofrecí, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? Mercy vaciló antes de pedir, ¿podrías llevarme a Loli Olidayín? El viaje comenzó sin problemas, pero luego Mercy mencionó a mi novia. Cuéntame sobre ella, insistió. No es exactamente una novia, más bien una socia comercial, expliqué. ¿Qué tipo de negocio?, indagó. No estamos en ningún negocio, para ser honesto. Soy solo un empleado en el supermercado, admití. Mercy permaneció en silencio, mirando por la ventana, y murmuró, bastardo, entre dientes. En ese momento, tuve la oportunidad perfecta de expresar mi frustración, de hacerle saber cuánto me dolían esas fotos de periódico. Pero en lugar de eso, elegí guardar silencio y sonreí internamente. Al ver a Mercy en apuros, sentí un ligero remordimiento, pero pasó rápidamente. Al dejarla en la entrada del motel, se fue sin mirar atrás ni decir adiós. A pesar de sentir un pizca de arrepentimiento, también había una extraña sensación de satisfacción. El jueves por la mañana trajo una entrega inesperada, los documentos finales de divorcio. Llegaron antes de lo esperado, pero no me quejaba. En la portada del periódico de Huntsville, había una foto de Leticia Roseburg llegando al aeropuerto, acompañada por su sincero amigo. Cada habitación en el Holiday Inn recibía un periódico de cortesía, así que Mercy sin duda lo encontraría durante el desayuno. Vacíe la caja de seguridad en el banco, listo para seguir adelante. Mis siete centavos definitivamente me vendrían bien pronto. Durante la visita de Leticia, esperaba que preguntara por ellos, pero nunca lo mencionó. Todas nuestras conversaciones fueron puramente sociales. Ahora, estoy sacando el tema de los precios de la subasta. Más de la mitad de las monedas se vendieron a ese precio, así que pasé el resto del día empaquetándolas y preparándolas para el envío. Las subastas restantes tenían que cerrarse antes del mediodía del viernes. Si todos los pagos de PayPal se realizan sin problemas, podré enviar todas las monedas el mismo día. Cualquier comprador dudoso tendrá que esperar hasta temprano el sábado por la mañana. Salí a la carretera. La mayor parte del dinero de mi cuenta de PayPal se transfirió a mi cuenta en las Islas Caimán. Mantuve una pequeña cantidad en PayPal por si acaso quería hacer una compra impulsiva. Cuando me iba, los compradores de la casa llegaron, haciendo que fuera una situación beneficiosa para ambos. El viaje hacia el norte tomaría unas doce horas sin retrasos. Leticia estaba esperando en el apartamento y prometió preparar una cena casera para mi regreso. Me preguntaba quién la cocinaría. Era reconfortante saber que aún tenía lo necesario para capturar el corazón de una mujer tan impresionante. Estaba seguro de poder cumplir con todas sus expectativas. Justo cuando estaba cruzando a Virginia por la interestatal 81, Cindy me llamó. Resulta que Clayton Manning se había ido de la ciudad, dejando a Mercy varada sin coche ni lugar donde quedarse. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar las historias de hoy. Si disfrutaste escuchando, por favor dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Además, deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre lo sucedido. Si tienes una historia para compartir conmigo sobre tus propias circunstancias o las de alguien más, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Cuídate.